La Iglesia Católica en Aguascalientes ha dispuesto de recursos para cuidar los vehículos de sus feligreses tras una oleada de robos y cristalazos. Si hay quienes cuidan los carros mientras van a misa, una vigilancia privada para que no sucedan ese tipo de actos. La asistencia a misa disminuyó de forma considerable, lo que motivó a la institución religiosa a encontrar alternativas al clima de inseguridad. Ciudadanos respaldaron la decisión de la Iglesia, quien ha suplido las funciones de la autoridad en brindar seguridad. Los católicos en algunos templos también gozan de privilegios especiales autorizados oficialmente, como el estacionarse en lugares normalmente restringidos. El robo en las inmediaciones de los templos representa para algunos pobladores una muestra de pérdida de valores en la sociedad. En el estado de Aguascalientes, línea informativa, Omar Hernández.